Y usted debe conocer, vengan todos al cuareto, verán qué rico placer. Estamos de enhorabuena porque está Felipe de nuevo con nosotros y Felipe se lo echaba mucho de menos, ¿verdad? Por supuesto, robándote un momentito nada más Isidro, quería dar las gracias a todos los compañeros, tanto a los que no están como a los que están, porque yo los oigo todas las tardes y siempre han tenido buenos deseos hacia mí. Yo se los agradezco especialmente a ti Isidro y también tengo que agradecer a otra persona de los nuestros que está aquí, que se ha preocupado por mí en todo momento y siempre ha estado ahí al lado mío, que es aquí el amigo Pepe Farray. Pepe, gracias por ser como eres y por cuidarme. Muchas gracias. Las cosas, yo por ejemplo he tenido este costumbre, lo he llevado siempre, de que hago las cosas desinteresadamente, las hago con mucho cariño, las hago con mucho amor y cuando no pueda, pues no puedo. Pero todo lo que esté a mis alcances, tiene usted siempre de mí lo que le haga falta. Muchas gracias. Bueno, de hecho incluso había una cosa que yo no sabía, que era que ustedes habían coincidido con más asiduidad antiguamente y hacían tiempitos, siempre se saludaban cordialmente y tal, pero no tenían tanto contacto y ya han recuperado esa amistad, ¿no? Bueno, realmente nunca hemos tenido nada, pero nada. Lo que pasa es que, claro, cada uno estábamos, digamos, en su destino, en sus cosas, pero las circunstancias de Felipe, por ejemplo, ahora mismo le han acercado más aún todavía, en el cual pues yo, bienvenido sea. Yo sí preguntaba, le llamaba, le mandaba, sabía por él y de él y de mí también, pero claro, esto ahora mismo pues ha sido como más un hermanamiento. Ahora acabo de saludar en San Agustín a Carmelo también, el de Tigaiga, que es el que yo te había comentado en los días de las fiestas de Tigaiga cuando nos acercamos a grabar. Tenemos que tener esa grabación con él, ¿no? Y tenemos pendiente esa grabación y lo acabo de saludar en San Agustín y a Felipe le recordé en ese momento que era aquel señor el cual tú habías mencionado que hacía 40 años que no lo había saludado y no lo había visto. Yo creo que cuando uno, porque hay que saber distinguir, cuando tardas tiempo en saludar a una persona, cuando es por algo que ha sucedido, pues no tienes ganas ya de volver a trompezar, en el buen sentido de la palabra. Pero también pienso yo que cuando tienes a una persona que de verdad lo siente, ha sido un buen filo, una buena amistad de años, no es tan fácil perderlo, porque si tienes buena relación con esa persona, no tienes el porqué separarte de él, sino siempre seguir y continuar hasta que Dios quiera, claro. Bueno, pues eso es lo que pretendemos nosotros desde aquí, lo hacemos a diario. Y yo esta mañana en el primer café terminaba diciendo, no estaba muerto, se estaba restaurando, se estaba acicalando, se estaba mejorando, estaba de parranda, oiga. Para en estos años venideros seguir haciendo que la ilusión de venir hasta aquí, de vivir aquí, de trabajar aquí, sea el deseo de muchos europeos. Tanto de los que vienen de allá, como los que están aquí, y sobre todo obviamente de los isleños. Viva el puerto de la cruz, vivo. Viva el puerto de la cruz, vivo, decía esta mañana. Y entonces pues con eso podemos comenzar si quieren. Es decir que yo, la crítica era constructiva, en el sentido de que, quieras o no quieras, da la impresión como que no se presta tanta atención al puerto de la cruz. Muchas veces Juan malo ha dicho, el hecho que el interés económico está en otra parte, y como tal, pues esto es como que dices tú, pues mira, vamos a mirar el otro lado y este se queda ahí. Pero aquí vive gente, aquí trabaja gente, y gracias a esta gente que está aquí, muchos salen allá. Así que con esa premisa comenzamos. Adelante, Mateo. Ya que Mateo abrió un poco el tiro con el tema de que no veía nada en la prensa sobre el puerto de la cruz, en el día de hoy, y por lo general suele ocurrir, yo estaba reflexionando, y perdonen que me ponga pesimista, pero es lo que toca ahora estos cuatro meses que nos quedan hasta que lleguen las elecciones, en detalles, ¿no? En detalles. Y estábamos hablando fuera de micrófono, el tema del ato, que para mí es electoralista, porque se ha repetido en tres ocasiones, con distintas temporadas previas a las elecciones, de irse a sacar las fotos al Hospital del Sur en concreto, el del Norte, vamos, en el Norte ni lo nombramos. Son 40 millones. Y después, otra cosa también digna de reseñar es que, y Pepe, que tuvo la oportunidad de estar en la procesión de las Candelas, que se celebra la patrona de Canarias, y normalmente esos actos antiguamente pues iba poquita gente, iba el alcalde, del Candelaria, o la alcaldesa en este caso, y poquito más. Ahora parece aquello, un escaparate de políticos que si vieron la misa que retransmitieron televisivamente del día 2 de febrero, estaba ahí gente hasta que a veces despotriga de la iglesia, entonces son cosas que yo no entiendo. Parece que el periodo electoral o preelectoral es completamente distinto al resto del año, porque después se olvidan y no aparece nadie por ahí. Es un escaparate, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estamos vendiendo? Y yo quiero que la gente empiece a hacer crítica con todas estas cosas, porque nos están vendiendo una moto para aportronarse durante cuatro años, y después si te vino me acuerdo. Bueno, vamos a decir que casi de acuerdo con Juanma, que todo lo que hacen y dicen es todo por convenio, porque les conviene. Por conveniencia. También es cierto de que vamos viendo este movimiento en el Puerto de la Cruz, ya no solo de hace poco para preparar las elecciones, sino ya vemos movimientos de hace bastante tiempo. de hace por lo menos un año o quizás un poquito más. Yo iba ayer paseando con mi mujer por el camino de la costa, si saben dónde está, que está entre La Paz y El Boyullo. Sí. Y necesita mejoras, evidente, pero ahí podrían hacer un paseo muy bonito, muy bonito. Y la cantidad de extranjeros que iban caminando por ahí. Yo solo hace alguna vez he ido con mi mujer. Cuando pasas el barranco ya llegando a El Boyullo y sube hacia el otro. Tienes que subir hacia arriba, sí. Ahí hicieron un pequeño descalcito. De Piqué y de... Bueno, había una pareja que me habló en alemán y yo le dije que yo no hablaba alemán, que hablaba un poquito de inglés. Y la mujer miraba hacia mí y miraba, veías el Teide al fondo, el puerto de la Cruz con el lago que tenía las cascadas esas grandes allí funcionando. Y yo decía, esto es una maravilla, ustedes no saben el don que tienen aquí. Todo verde, porque estaba todo verdito de que ha llovido y demás. Y mirabas, la verdad que mirabas al Teide nevado, la gente en la playa bañándose. Y todo aquello allí, la verdad que fue un día maravilloso. Es decir, ¿qué podemos decir del puerto de la Cruz? Muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, no hay duda de que estamos hablando de una posibilidad, Pepe, de tener un azueto. Yo lo decía esta mañana, hay algo especial, no sé cómo explicarlo. Con palabras, yo que tengo muchos recursos con las palabras, que me gusta jugar con ellas, que intento, es como si fuesen pinceles muchas veces para mí, pero no llego a expresar qué aire, qué se huele, qué se ve, qué se siente en el puerto de la Cruz cuando uno camina por la milla de oro, que no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la marina del puerto de la Cruz, de San Telmo hasta llegar a Martianes, hasta la Plaza del Charco y toda la avenida. Hombre, el puerto siempre se ha caracterizado toda la vida por una joya, y de hecho es una joya. Esos paseos, la verdad, dan mucho de qué hablar, dan mucho de qué decir. Yo voy a decir una cosa que antes Juan Manuel la estaba nombrando, en cuanto a la fotografía, la fotografía no se saca nunca cuatro meses antes que ahora mismo es en la campaña que estamos por las circunstancias que ahora nos tocan las votaciones, sino también la fotografía se saca desde el primer día del año, el año tiene 365 días, y los 365 días hay que sacar la foto en todos los sitios donde nos reclamen en el acto de presencia porque también hay muchas cosas necesarias, y hay que solucionarlas de alguna forma o de otra. Por lo tanto, yo creo que ya está bien que se ha hablado por aquí más de una vez, por activo y por pasivo, con respecto, reclamando ya el problema tan grave que ahora mismo tenemos, el que yo veo más grave, pues es la TF5, que eso ni se nombra. Y luego, por supuesto, cómo no, no podría yo dejar la sanidad detrás, porque la sanidad es muy importante, porque todos acudimos a los centros hospitalarios, y todos queremos que ya que hemos pagado y nos han descontado de nuestra seguridad social en la época que se descontaba, llegar y tener buenos servicios, que no carecemos de tan malos, tan malos como lo ponen, pero tampoco estamos tan aboyantes, porque lo dicen las encuestas, lo dicen los que van a visitar los centros, que están abarrotados, y que la verdad, eso es una cosa que no se puede remediar de ninguna otra manera, pero también te digo una cosa, hecho muy en falta, pero que muy en falta, yo sé que hoy la prensa, tú sabes que la prensa vende todo lo que le ponen, pero los periódicos ya no valen ni la pena en el sentido, que ya todo, claro, va en las nuevas tecnologías, a través del Facebook, del móvil, etcétera, pero sí que te digo que yo cuando abro alguna página y veo algo que nombran del puerto de la cruz, se me ponen los pelos de punta, porque digo, vaya hombre, nos estaban buscando en el mapa de Tenerife, y mirá, siempre lo encontraron. Pues te puedo decir una cosa, yo conozco a Raúl, conozco a la compañera Will Serian, y digo compañera porque yo también formé parte del diario de aviso, y conozco a gente, periodistas del norte, y ya le gustaría, a Agustín González, más que ya le gustaría poner más cosas del norte, pero lamentablemente, si querían, sí, querían y quieren enterrarlos al puerto de la cruz y al norte, quieren ponerle un anillo insular de boda, para que se desplace al sur su pueblo, y luego aquí a dormir vuelvan, quieren hacer que sus valores no prosperen, pues competirían con la ciudad turística, que se está gestando en la capital, la de los cruceros a Mansalva, la de miles de turistas retenidos por debajo de la laguna, no sea que vean al fondo el Teide, y luego el Valle, y quieran venir a verlos más cerca, y descubrir los encantos escondidos, de esta isla de Tenerife. Mateo Pereira, uno se lo toma un poquito como un sonrisa y demás, porque yo creo que al final, creo que hay que ser positivos, porque no es lo que digan, es lo que somos. Tienes toda la razón, Isidro, tienes toda la razón, y lo que dicen los compañeros también. El problema es que aquí siempre nos vende la milonga de que Puerto de la Cruz tiene un encanto natural, que es lo que llama, que es lo que atrae, pero resulta que luego con eso nos llenan la boca, nos ponen un caramelo y nos callen, porque después resulta que las infraestructuras que necesitan restaurarse, o que necesitan hacer un cambio o actualizarse, se quedan ahí apalancadas, y por lo tanto con eso ya nos venden la moto y nos dejan un poquito de lado. Tenemos ahí, hemos visto, Playa Jadrín, cuánto hace que se empezó la primera fase de Playa Jadrín, cuánto han dicho de que son dos o tres fases las que lleva Playa Jadrín. Ha pasado el verano pasado, y vemos que al finalizar la avenida, llegando a Punta Brava para bajar a la playa de la arena, todo está como está, con las vallas como están, todas destruidas, o sea, todas derruidas por el óxido caído, a los que les faltan peldaños, que tienen puesta una valla allí atravesada como para que la gente no baje. Sí. Entonces ves la imagen del exterior cuando paseas, y la que ves en el interior para bajar, para acceder a la playa, es que te quedas de piedra, y eso quieras o no, eso nos frena muchísimo. Cuánto luchó y dijo el amigo Giovanni, en paz descanse, que ya por fin descansa en Ico del Alto, hay que recordar que al final le dieron el Ayuntamiento de los Realejos, a través del Ayuntamiento de los Realejos se dio Cristiana Sepultura arriba, en el cementerio de San Antonio, y al amigo Giovanni, y que yo les digo a todas aquellas personas, ya les informaré, que quiero dedicarle una misa, vamos a hablar con el Padre Ángelo, para dedicarle una misa, y aquellos que quieran venir, por el eterno descanso de su alma. Por supuesto que sí. Y un hombre también que vivió, como muchos otros, la ilusión, él me sacaba las fotos allí de Playa Jardín, de esas puestas de sol, de su terraza del mar, de los cócteles, pero también me sacaba lo que pasaba allí, cuando le rompían todo, cuando le hacían aquello de aquella manera. Y bueno, es una zona encantadora, que si se recupera y se pone, y se arregla, es una de las mejores zonas que pueda tener la isla de Tenerife. No hay duda. Ahí está más que... No cabe duda que la zona es encantadora, y que el restaurante está en una posición envidiable. Ese restaurante tiene una peculiaridad, peculiaridad, que casi no lo digo, o se me da trabajo, que está casi al final, y entonces tiene unos accesos muy buenos, por un lado y por el otro. Entonces también está muy bien ubicado, tiene unas terrazas buenísimas, ahí se podían hacer muchos tipos de eventos en ese restaurante. Yo los he visto y yo he dicho, caramba. De hecho, te voy a decir algo, Isidro, que tú no sabes. Venga, venga. Hace un tiempo, hace un tiempo trabajo ahí un sobrino mío, y entonces él me pidió a mí si les podía hacer un favor y tal y cual, y yo le dije, pero bueno, ¿y qué problema tiene? Y dice, no, es que tenemos unas cartas que están metidas, son unos folios, metidos dentro de unos forritos de plástico, una funda, y entonces eso se lo damos al cliente, porque ustedes no pueden tener unas cartas bien hechas, especificando todo con precios y todo, con el contenido que lleva cada cosa. Entonces, tío, es que ya lo hemos dicho, pero no, pues yo, ¿qué hice? Un día le dije, quédate tranquilo, tráeme tú la relación de lo que tiene, que yo lo cojo y te hago las cartas. Cogí y le hice las cartas para todo lugar, y para ellos fue mucho mejor, le simplificó el trabajo, vendieron más cosas, porque el cliente veía más cosas de las que tenía, porque otras no las tenían ni siquiera puestas en esos folios, y se lo hice desinteresadamente, sin ningún problema, por echarle una mano, que de hecho él me invitó a mí, a mi mujer y todo, a pasar por allí, a tomar algo y tal, y siempre por los líos y por todo lo demás, nunca pude ir a hablar con él. Una cerveza pendiente con Isidro Cedrez, también que nos invitó en antena, en directo en diciembre, y al final no pudo ser. Pepe quería decir algo. Mateo, mira, esto de las cartas me hiciste recordar, yo tuve el mismo problema, cuando fue el traspaso del restaurante donde yo trabajaba, en Callería Arte, el restaurante danés, el Dropping, y tuve un problema, y sabes cómo lo solucioné yo, porque la verdad, me acudía a un representante, de que nos vendí, y dice que va, eso me sale muy caro, y de bueno, pues nada, ya yo buscaré también donde me salga más barato el vino, sinceramente se lo di así, y automáticamente me trajo 25 cartas, y era de una casa muy nombrada, no la puedo publicitar por aquí, pero el primer nombre lleva la T, y más nada, lo he dicho, y quedan puntos suspensivos. Bueno, pues ahí queda, pues seguimos con más temas, ven adelante. Yo quería también hablar un poquito, que Pepe metió un poquillo el dedo en la llaga de la sanidad, y es lo que yo algo conozco, llevo unos años metido en ella. Estamos de acuerdo de que la sanidad, hay que mejorarla mucho, y sobre todo aquí en el norte, en la isla baja, tenemos dos hospitales pendientes de arreglar, o de rellenar, o como ustedes quieran nombrarlo, como es el hospital de Icoa del norte, y el hospital del sur, que está a medio hacer. Pero, y mientras eso no se arregla, yo voy a meter un dedo en la llaga, es decir, dele usted convenios a los centros privados, que no tengan que ir a Santa Cruz, a hacer una consulta de un especialista, ya que usted no lo, ya es una propuesta, no es un, ya que usted no lo tiene en sus centros, que hay masividad en los hospitales de destino, como puede ser el hospital universitario, o la Candelaria, porque no se le puede dar convenios a las entidades privadas. No sé, la única convenio. Que dio a luz el otro día en la carretera, es porque no se puede, no está paritorio, es habilitado. No, no, es que se lo quitaron a nosotros, por ejemplo, nos quitaron los paritorios, y todo lo que teníamos, que de toda la vida trabajando en la ginecología, que había un hospital, como era Tamaragua, simplemente trabajando con ginecología nada más, y había mucha gente que iba allí, a dar a luz, se hacían sus cesáreas, se hacían sus, sus histerectomías y demás. ¿Por qué no se le dan los convenios hasta que usted pueda habilitar estos hospitales? Vale, el método de la llaga estamos diciendo que vamos a darle a las entidades privadas, pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que abrir un poco la mano, esas listas de espera. ¿Por qué no se habilitan esas listas de espera? Ya no solo a mi empresa, sino hay más empresas también, y darle de comer a todos, y que todos no tengan que esperar cuatro o cinco años por una intervención quirúrgica. Yo he llegado a la tesitura que he llamado a gente, porque tenemos lista de espera de cataratas, por ejemplo, con la doctora Arroyo, que estuvo con nosotros hace poco, y decir, mire, el señor tal, que tiene usted para venir a operarse con nosotros, y sí, vaya a buscarlo al cementerio, y quedarte, vamos, digo, no llamo más. Lo que pasa, la ley de la independencia, además, también pasa lo mismo. Hay recursos, hay recursos para que puedas cogerlo. Lo que no es lógico es que tengas tú que digas que tengas un hospital del norte que esté inestabilitado. Y que no está habilitado. Y que una mujer tenga que dar a luz en una ambulancia en mitad de la cola del norte. Isidro, y me consta que está preparado porque tienen quirófanos y todo. Tienen, tienen. Lo que pasa es que no quieren meter especialidades allí. No sé por qué. Pero todo el mundo dice, no, pero eso la culpa la tiene la privada. Pues no, siempre se dan cuenta, pues mire, la privada dice que no. Te hablo de la privada. Y que es privada, que es concertada. Concertada. Y solo tiene concertada hospitalización, algunas especialidades, urgencias y diálisis. Es decir, no tenemos más conciertos. Tú quieres ver a un cardiólogo, no puedes pedirlo en urgencias de Belví. Sí. Es decir, lo que te habilita la seguridad social es eso. Es decir, un cardiólogo lo tienes que mandar al hospital universitario. A mi cuñado lo han operado recientemente muy bien abajo en Belví con respecto a la hernia y muy bien el trato fenomenal y todo. Hay que valorar las cosas en su justa medida. Pero lo que sí es cierto, Juan Manuel, es que la sanidad hace tiempo que también tiene sus problemas en términos generales. Pero, por ejemplo, lo que no es lógico es que yo, pongo el ejemplo, mi hijo tiene 15 años. Cuando mi hijo tenía un año lo llevaba yo al hospitalito a Santa Cruz por debajo donde está el heliodoro en el estadio. Y ahora resulta que mi cuñada a Elian lo lleva al hospitalito. Así que son 15 años, que han pasado 15 años. ¿Qué evolución ha tenido la medicina? ¿Qué evolución ha tenido los tratamientos? Y sin embargo no tenemos todavía en el norte de Tenerife un pediatra de guardia a los fines de semana. Es que es increíble con la cantidad de gente que vive aquí. Lo tiene si lo abona. Claro, no, pero es que Juan Luis me dijo Isidro, incluso nosotros Eutropio nos hacía un favor y demás porque no hay tampoco, no trabajaban. No sé por qué pero tú ibas a buscar un pediatra pago, bueno, también una urgencia de madrugada, un centro privado, no había, no había. Es un problema de gestión Isidro. Es un problema de gestión y no solo está ocurriendo en la sanidad, está ocurriendo en todos los sectores. en todo, sí. Y es un problema de que están en otras cosas que no son las prioritarias y después no planifican nada, no se planifican, las cosas se improvisan. Mateo lo ha dicho muchas veces, se crean infraestructuras, después no hay mantenimiento o no hay profesionales que las atiendan y ese es el problema que tenemos. Felipe está hablando de la sanidad y de cómo de alguna manera aprovechar tanto los recursos públicos como privados que al final también no hay que dejar de pensar que los recursos privados obedecen también una rentabilidad y obviamente el empresario quiere sacar un beneficio de lo que invierte y después está supeditado por ese régimen económico de una forma más estricta que lo que son los recursos públicos que debieran de estar para el interés general y de alguna manera distribuirse de una forma equitativa cosa que no se hace. Yo te voy a hablar ahora de la seguridad la seguridad mira, ahora pretenden sacar una ley de seguridad ciudadana que para que los oyentes nos entiendan es en el ámbito administrativo para aquellas conductas antisociales que se producen y que no llegan a tener o a estar tipificadas penalmente en la que se están vertiendo verdaderos disparates porque de alguna manera yo pienso que los legisladores pues no son los adecuados o desconocen la materia a la que están tratando voy a poner un ejemplo se pretende restringir por ejemplo el cacheo de las personas por las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando eso puede poner en grave riesgo a esos funcionarios tú imagínate este señor de la chilaba que no quiero tampoco hacer escarnio del tema pero ya una semana ha ocurrido esos hechos que se guardase el maquete en la chilaba es decir si tú no tienes derecho a cachearlo no lo puedes cachear hasta que no de alguna manera son situaciones extrañísimas después ahora mismo el colectivo de policías locales de Canarias está en conflicto también por una normativa que se quiere una nueva ley de coordinación que se quiere sacar en la que se permite que entren personas eventuales a ejercer las tareas de gente de la autoridad con el riesgo que eso conlleva por el acceso a una serie de 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 fuentes de datos que después esa persona va a estar en la calle y ha tenido acceso a una serie de información que que es susceptible de y que puede poner en riesgo la seguridad son cuestiones que son de locos y uno las está oyendo o bueno o esto que ha pasado con el tema de de la violencia de género y de y de los violadores y de cómo y cómo no se dan cuenta y y no hombre si tú vas conduciendo un coche y te das cuenta que va en una en una mala deriva lo que hace es una maniobra evasiva de alguna manera hay que dejarse de soberbia y de alguna manera reconocer los errores entonces nos están demostrando que muchas de las materias que están intentando regular y gestionar lo están haciendo mal bueno yo yo sinceramente y después mucho sabe mucho muchas redes mucho exponerse mucha fotografía mucho acto electoralista que era con lo que yo empezaba y después al electorado nos tienen porque ya no existen ideologías es decir ahora la única ideología es el tema de la rentabilidad la economía el pelotazo a ver lo que son cuestiones hoy precisamente Juanma hoy la guardia civil uno de los portavoces de la guardia civil se quejaba de la falta de material que tiene imagínense ustedes y que no salen verdaderamente preparados ni hay chalecos y hablaban acerca de un tipo de arma que tienen que tener yo estaba escuchando Radio Nacional de España eso por un lado y por el otro también las carencias en materia de afrontar el día a día de las cuestiones de que quiere ser lo de la movilidad que decíamos antes etcétera entonces claro estamos hablando de situaciones que se repiten una y otra vez yo no entiendo lo del perreo feminista no lo entiendo es como lo de si o si como es si es si exacto y el otro lo del perreo feminista con todo mi respeto a que dice no que es darle la vuelta a las cosas y yo sinceramente es como tú le dices a alguien no el alcohol y conducir pues es igual tú no puedes hacer bromas con eso el perreo es una cuestión que se utiliza para hacer daño muchas veces a la mujer y utilizarla como un objeto y mover el trasero de esa manera puede ser muy bonito y te puede gustar mucho de hecho incluso en el baile mi hija muchas veces los bailes que hacen en el baile donde están en el grupo de danza son mucho basados en música de ese tipo pero en el baile se queda pero tal y como se le quiere dar yo sinceramente se equivoca se equivoca tú te has fijado una cosa las dotaciones dotar dotar es decir carencias en la policía no se dotan con lo suficiente las cosas que tienen que dotarlas con los instrumentales sanidad falta dotarlas si vale hostelería que falta dotarlos también es decir todo es dotar dotar pero no me gastes el dinero entonces en tontería gástamelo en investigación médica en educación y en dotar a todas estas cosas bueno Mateo ¿tú qué nos dices? bueno en ese sentido la sanidad tiene más tiene más experiencia que yo ya que él trabaja en eso y me parece muy bien todo lo que han comentado sobre la sanidad yo te digo una cosa yo a día de hoy todavía sigo esperando la llamada para para poder ser intervenido en el hospital tal y como me dijeron me hicieron las pruebas previas y incluso pues muy pronto y después de las fiestas le llamamos y aquí yo sigo esperando que me llamen yo no me impaciento es lo que hablábamos y caducan y tendrás que repetir es lo que hablábamos antes las listas de espera no se alivian y que de qué forma puedes aliviar tú las listas de espera sino dando dando conciertos a las entidades privadas para que alivien las listas de espera que todos todos estamos cotizando todos estamos pagando la seguridad social pues chicos de alguna manera tiene que yo estoy de acuerdo que sí que compartan con las privadas y esto pero también las privadas se tienen que poner al día y se tienen que actualizar dar un mejor trato al paciente ¿no? como está últimamente la privada que muchos la hemos visto y no está muy lejos de nosotros ahora mismo entonces hay que dotarlas también de cosas que de instrumentos claro estamos hablando de lo mismo para la para la para la para muchas cosas que carecen de todo esto o sea carecen de material de primera necesidad y que la deben de tener porque pues muchas fíjense bien por no tenerlas aquí muchas veces nos derivan a Santa Cruz es que ese es el problema son 15 años es decir y si vamos más atrás en el tiempo Juan Luis me dijo que Daniel que tiene 30 y tanto estamos hablando de que un problema que es como la cola del norte que es como un montón de cosas que están aquí pero que se siguen repitiendo decenas de años no un año ni un lustro decenas de años y miren ustedes se acuerdan se acuerdan que hace cuánto salió la reunión y el viaje que hicieron a Europa para ver los trenes para el sur y para Gran Canaria se acuerdan de que iba a ser el combustible que iban a poner de que era de que era hidrógeno de hidrógeno vale yo hice el chiste diciendo el chiste le saqué punta a la palabra diciendo que los trenes van a ser de hidrógeno pero lo que hace falta en el norte es oxígeno a la gente que está en la cola todo el día pues la noticia del día atención el puerto de Santa Cruz pondrá en marcha una planta de generación de que quieren ustedes de que de hidrógeno verde y mira ya está hecho ya tienen hecho todo a Felipe que le gusta a Felipe que le gusta la automoción y es un forófoto de los Toyota la Toyota lo van a sancionar la Toyota ha sacado un modelo con un motor de hidrógeno que tiene una autonomía de mil y pico kilómetros y va a desbancar a Tesla bueno pues aquí aquí no estaban esos coches eran de futuros y son coches de alta gama tú date cuenta no tienen resuelto todavía el tema de el transporte colectivo para la movilidad privada que nos quieren ahora arrestar a todos los que tenemos un vehículo de combustión a no entrar en la zona urbana y resulta que no tienen claro todavía ni el modelo porque todavía igual lo de los coches eléctricos puede pasar la historia también porque también tiene sus contraindicaciones con respecto al medio ambiente el tema de las baterías almacenar todos esos productos que son extremadamente tóxicos y ahora sin darnos ninguna alternativa por ocurrencias porque estos son ocurrencias que se le ocurre en algún avispado por ahí dice vamos a tirar por aquí y hacen el negocio y ya está bien señores vamos a empezar a plantearnos las cosas serias y vamos a dejarnos de tanta fotografía y de prometer tanto lo que no vas a cumplir y vamos a empezar a trabajar a estudiar las cosas y hacerlas de una forma planificada que es lo que nos está faltando y nos está faltando a todos los niveles señores mira ustedes estaban hablando de las listas de espera a nivel sanitario que te pueden costar la vida ahora mismo están en huelga todos los letrados de la administración pública que para que los de la administración de justicia perdón que para que nos entiendan los oyentes son aquellos antiguos secretarios judiciales y están parados todos los juicios ya de por sí los juicios llevan un retraso de años para que se celebren las vistas y ahora con esto no quiero ni pensar porque al pararse de alguna manera los antiguos secretarios o letrados del estado es decir si ahora te iba a salir la causa pues calcula que te va a salir y esto está ocurriendo a todos los niveles imagínate situaciones en la justicia en la sanidad en la seguridad y mirando para otro lado estábamos pensando en pajaritos preñados mirando para las redes y vendiendo imágenes nada más yo lo decía al comienzo decía al comienzo lo del puerto de la cruz me parece súper injusto por eso yo decía esta mañana que en ese escrito editorial que había que poner las cartas boca arriba ya es hora sobre la mesa para denunciar cómo se maltrata e incluso se ningunea nuestro querido puerto de la cruz porque se dicen cosas que no son ciertas que dicen que ya esto está acabado que en realidad la parte de ocio que tenía el puerto de la cruz no existe que el tema de las aguas del mar tal no sé qué y mientras nosotros aquí en estos últimos años yo recuerdo que Mateo muchas veces lo ha insistido Frank también que no estaba hoy aquí también lo ha dicho Pepe todos ¿no? el hecho de que el puerto de la cruz en estos últimos años se ha restaurado se ha reformado se ha remozado la planta alojativa y no solamente a nivel porque si vamos a esperar porque venga la parte pública aquí no comen los bichos sin embargo hay muchos empresarios también ahí que se han se están mojando el puerto de la cruz ha tenido también un problema que tengamos que pensar que en los antiguos hoteles digamos aunque sea todavía con los mismos nombres lo recetaban los propios propietarios entonces al cambiar de un propietario para darlo en concesas en concesión en concesión pues ha sufrido mucho sí compañías de estas piratas compañías de estas piratas que no vienen nada más que con el afán recaudatorio a explotar que casi todas son por cierto solamente una cosita nada más Pepe y te digo que el otro día me mandaron el video no lo he encontrado todavía pero me lo mandaron la mayoría de capital de esas empresas privadas de hostelería está en manos de mallorquines pero mira no le tengas miedo a eso Isidro no 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 porque eso es bueno están dentro del país y ha sido tradicionalmente eso muchos de los primeros hoteles que se montaron aquí con una infraestructura bastante fuerte fueron precisamente mallorquines y no solo eso históricamente también de alguna manera nosotros fuimos tenle miedo a los fondos buitres que se están actualizando y que vienen a comprar y que ahora hay otro fenómeno que es la vivienda vacacional que es una amenaza para el sector turístico tremenda y que está en manos de capital extranjero y que se va a ir fuera y que ahí no entra para nada el canario y que de alguna manera supone la colonización y que los políticos están pensando en no sé en qué están pensando porque yo en fin tú los oí hablar de seguir aumentando la cantidad cuando ya las islas están saturadas y tienen una sobrecarga siguen hablando más camas y más camas y bueno y en ese sentido con lo que tú estabas enlazando con Pepe el puerto es un modelo porque de alguna manera intenta renovar lo que ya tenía y es por el camino que tenemos que andar de alguna manera lo que tenemos que hacer ya con dos millones trescientos dos millones cuatrocientos habitantes en el arquipiélago lo que tenemos que ir pensando es en seleccionar un turismo de calidad y reducir ya y prácticamente crear realmente una moratoria hace falta una ley de residencia que impida que las islas se sigan saturando date cuenta tú que sin prácticamente natalidad ninguna hemos tenido un incremento de quinientas mil personas en muy poco tiempo y no solo eso sino que después las islas ya empiezan a ser incómodas también sobre todo las capitalinas y aparte de eso necesitamos también que se ponga un tope a este fenómeno que se está produciendo ahora con esos fondos buitres que están comprando hasta viviendas muchas veces sociales que las están utilizando de una forma casi clandestina y que supone una amenaza para el turismo y los yo creo que los políticos o los gestores no sé en qué están pensando porque yo en Fitur no vi nada de esto y volvemos a lo mismo es decir estamos ahora es un carnaval y perdónenme por la expresión un carnaval de promesas de promesas que no se van a cumplir y después los grandes problemas que bueno aquí los hemos estado enumerando la sanidad la seguridad la justicia tienen problemas brutales que parece que no se reacciona ante ellos y ahí están y pasan pasan las semanas y se siguen produciendo ese quebranto social esa quiebra social bueno vamos con Pepe y después con Mateo y después con Felipe bueno yo lo que estaba hablando de los hoteles pero como estábamos también Juan Manuel lo ha dicho habíamos enlazado con los puntos también de sanidad es lo mismo la sanidad que pasa en mala gestión vale entonces por esta regla de tres en el turismo y la masa que hay de turistas en Tenerife esto está saturado vamos al caso aquí debe de haber una regulación por ejemplo de los turistas que entran por supuesto que la verán a través de la policía pienso yo pero después estos turistas que quieren comprar aquí aquí se les debe de poner coto también aquí no es porque nos estamos dando de cuenta que hay mucha venta para los turistas aquí están comprando ahorita hay más turistas aquí de fuera que han comprado no sé por qué circunstancias hombre si vamos a pensar en cosas ya es por el clima vamos al caso y una isla que vive más tranquilo y nada pues yo también lo que quería decir también vuelvo hacia atrás en la sanidad es que en la sanidad también la verdad que sí hay mala gestión porque yo pienso que cuando hay una tardas mucho tiempo prudencial en tener una llamada telefónica para una operación o para tú tener una consulta X tiempo y luego hay señores que esto mismo me sucedió a mí con un conocido el otro día que se iba a operar tal día como mañana y cuando llega ahí a por no sé dónde si los naranjeros le llaman que la operación estaba suspendida díganme ustedes a mí señores si esto no es mala administración porque es que si vivo en los reales o sea tú me haces ir a la ya estar en carretera y después me anula la operación menos mal que tenemos buenos porque todo hay que decirlo buenos especialistas buenos chicos chicas de sanidad excelentes bien formados y la verdad que gracias a ese personal explotado porque yo conozco gente que hace doblete que está en urgencia sale urgencia se suba a planta a pasar consulta termina vuelve otra vez son chicos jóvenes quemados que claro cuando les viene el hospital de Murcia de Londres lo que sea digo te doy cinco mil euros tal y cual se van se van porque ellos lo que quieren vivir no están esclavizados y las mejoras sociales claro que sí Mateo ¿tú qué dices? mire todo esto de todo esto de muy a metralla para la gente pero sí estoy de acuerdo con ustedes en que el puerto es como la serpiente que llega a determinado un momento y cambia la piel y al cambiar la piel pues se renueva y vuelve otra vez a salir se ha invertido mucho dinero Mateo se ha invertido mucho dinero Mateo muchísimo dinero Isidro muchísimo dinero yo te puedo decir que la empresa de la que yo trabajaba no mallorquina es una empresa de propietarios también canarios y españoles peninsulares de Madrid pero que sinceramente que han gastado muchísimo dinero muchísimo y también también hay que decir que también ojo que el gobierno de Canarias y eso también ha dado ayuda para que esas reformas se lleven a cabo hay que decirlo claro que sí hay que decirlo que también han ayudado y que también gracias a eso pero que no es un regalo que es un deber que no es un regalo son cosas que se hacen aquí se hacen allá se hacen en todos sitios claro para eso también pagan sus impuestos mucho más elevados que los que pagamos nosotros lo que no está claro es que entran tanto con lo de cuántas veces lo hemos dicho lo de que hasta incluso la última vez que estuvo por aquí Marcos ya lo dijo hasta en cierta manera como diciendo contra él se fue a Madrid para luchar por el tema de Martianes ahora dicen que sí que van a sacarlo pero vamos a ver Dios mío pero hasta cuándo vamos a estar no se mete ahí una pala dragado no puede coger y quitar todas las piedras son cosas que pasan en el sur en otras islas pero aquí parece ser que no que aquí no se puede hacer no se puede tocar nada como no se puede tocar nada Mateo una cosa que tú eres más del puerto que yo ¿cuántos años hace que tú no veías empichar una calle en el puerto de la Cruz? pues hacía muchísimos años porque últimamente algunas se empicheaban pero no todas las que he visto y las que sigo viendo porque esto no ha parado porque el otro día la otra noche pasé yo por allí por enfrente del girasol aquellos aparcamientos que están allí la calle Zamora la calle Zamora creo que y están cogiendo también aquellos que están dejando perfecto yo la empiezo a punta brava también cuatro años que no se veía eso en el pueblo bueno y uno a ver es que eso es lo que se debe esperar obviamente por parte yo estoy seguro lo dije el otro día pero no solamente lo digo con Marcos lo digo con con mi alcalde a quien lo realejo lo digo con el abrotaba lo digo con cualquiera lo que quieren las autoridades municipales es la mejora ¿por qué? ¿por qué? porque es que vamos a ver es impensable una persona se ve tan política para no querer hacer nada yo estoy seguro que todos quieren lo mejor para su pueblo todos ¿no? lo que pasa que oye las ayudas que vengan de fuera son necesarias es un deber repartirlas equitativamente pero lamentablemente los proyectos grandes aquí es que quieren tapar al puerto de la cruz yo lo dije esta mañana y yo sé que hay mucha gente que igual no está de acuerdo conmigo yo lo respeto pero a mi modo de ver a puerto de la cruz lo quieren silenciar lo quieren dormitar quieren que seamos una parte de dormir el anillo insular para ir a trabajar al sur y para venir aquí a la hora de dormir nos quieren dejar pero es que el clima es increíble la gente es increíble las infraestructuras son increíbles la paz que se ve que hay aquí ese paseo de San Telmo irrepetible entonces ese muelle de puerto de la cruz lo que pasa que yo también decía que poca cosa hemos hecho en esa esquina del muelle enfrente del fragata estuvieron los tres pitel y nadie le dice nada nadie le dice nada ahora parece ser que pusieron unas letras hicieron caso y ya pusieron unas letras en el muelle o algo creo que si no o no porque yo tenía una idea que era una no alguien me dijo a mí que dice o que pusieron o que pusieron puerto de la cruz o algo vale pues que digo yo que pondrían en ese muelle cuando se consigan unas grandes letras unidas que dijeran gracias por venir al puerto de la cruz en el norte de Tenerife porque es que la gente viene aquí y repite por algo repite porque le gusta el ambiente la historia la gastronomía es decir que tenemos un montón de cosas buenas que compartir con todos a todos nosotros nos pasa que cuando viajamos a otros lugares y vemos los lugares a los que vamos cuando los visitamos estamos los primeros días encantados maravillados de lo que vemos lo que nos gusta pero es que ya cuando llevas ciertos días en el lugar empiezas ya a tener en la mente como echas de menos el puerto las zonas del puerto el aire del puerto la vista la visión que tiene la ciudad del puerto sobre todo el día a día como cuando sales y empiezas que te encuentras con una persona por aquí te saluda a otro por allá te encuentras con un cliente te encuentras con gente a diario que se sigue manteniendo eso ese contacto tan cálido entre unos y otros tiene algo especial que no lo tiene Santa Cruz con todo mi respeto que no lo tiene el sur tampoco porque yo creo que también eso viene de antaño eso nos da ahora el puerto de la cruz se ha cimentado como ciudad a lo largo de los siglos y Santa Cruz también pero no digo que no pero lo que es el sentido cosmopolita y europeo si hay una ciudad en toda Canarias que representa ese ambiente europeo que el otro día sentado en el fragata por la noche tranquilito viendo pasar la gente de un lado otro digo es que esto es ese sentido único finlandeses alemanes ingleses italianos franceses del este de Europa gente que estaba allí gente que vive rusos también rusos también claro y ucranianos es decir nosotros no y tú ves todo aquello allí y dices dios mío y paz que es lo que valora yo te digo una cosa yo por mi condición por mi enfermedad tengo que caminar diariamente y es una es un placer ir a caminar al puerto porque mientras aquí en la parte alta por decirlo de alguna manera hace frío donde encuentras un rayito de sol y agradable es caminar en el puerto a mí me encanta eso parece que no pero hay un privilegio en cuanto al clima también comienzo la pregunta Juan Manuel les pido brevedad para que después cada uno expresen la suya después ya si quieran ahondan más pregunta recibe puerto de la cruz lo que se merece por parte de las autoridades cuando digo autoridades digo todas no porque porque ha habido otros intereses económicos que han volcado no de ahora de hace 30 o 40 años atrás que se han volcado en una zona que no estaba explotada que era al sur de la isla que era una zona más desértica y más inhóspita y coincidió que con el periodo ese de turismo de masas que venían buscando el sol y la playa pues se vendió y el puerto como que se ha olvidado porque el puerto ya no ofrece ninguna expansión económica que se pueda explotar entonces están haciendo muy bien están haciendo muy bien en de alguna manera replantearse el modelo turístico llevándolo a otro otro tipo de turismo de más calidad que también lo fue de calidad en un principio porque sobre todo Pepe y Mateo que estuvieron a pie de bandeja ahí recordarán aquellos smoking y aquellos trajes de noche de las señoras paseando por San Telmo y que eran de billetes de aquellos de los reyes católicos de 500 pesetas entonces 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 eso ha cambiado completamente y no nos hemos dado cuenta y después hay algunos que pretenden de alguna manera dar su pelotazo en otras ventientes de la isla que no ven a la isla como una unidad como una isla que puede vender todos sus encantos y el ejemplo que tenemos en Fitur que cada reino cada reino de Tai Fai lleva su propuesta y nos peleamos y nunca vamos nunca llegamos a nada por eso lo que hacemos es distraer al pobre turista bueno vamos Pepe la misma pregunta Pepe ¿merece el puerto de la cruz lo que de por ley debería tener? hombre por supuesto que no por supuesto que no se lo merece aparte que siempre se trata de estar reindicando mejoras para el puerto de la cruz yo entiendo de que para muchas de las personas nada están haciendo la zancadilla para el puerto de la cruz cosa que no se merece ni ni el puerto en sí ni sus ciudadanos porque la verdad que los portuenses también han hecho y han colaborado y han puesto su granito de arena yo te soy sincero quiero mucho a mi pueblo hombre por supuesto mi pueblo de los reales que de por sí es mi pueblo lo quiero mucho pero yo siempre he tirado mucho por el puerto de la cruz yo he tirado mucho por el puerto de la cruz yo sinceramente yo estoy paseando por el puerto de la cruz coincido aquí con el amigo Felipe de que yo también por circunstancias de caminar tengo también que caminar porque lo manda el médico y a quien no te manda el médico hoy en día a caminar entonces camino por el puerto de la cruz me voy buscando aquellos lugares los que sea más fácil para caminar porque se presta para la situación y entonces yo me remiro y me recreo en el puerto de la cruz de hecho por ciertos sectores por ciertos sitios tengo que llevar un brazo el otro en alto como cuando estábamos saludando en el cuartel porque veo aquellas personas que van o Pepe por ejemplo o yo o Juan personas que hace muchísimos años que no veía y eso mismo me pasó también en la basílica de Candelaria mirando a un señor él se reía cuando miro era un empleado que tuvo don Casiano o sea los herreros en la orotada eso no me importa de nombrarlo pero bueno queda ahí después de tantos años jubilados lo llegamos a ver y de eso pasa y lo que estábamos hablando del smoking y lo que estábamos hablando de las buenas galas antes en aquella época yo te digo la época mía bueno Mateo también por supuesto y tantos profesionales que están hoy en la reserva yo creo que ellos disfrutaron de ese gran ambiente porque no solo ya ian a comer al restaurante yo me consideraba que estaban uno de los buenos restaurantes también el oasis pescado que era el que estaba detrás del oasis y ian ya muchos ya arreglados ya de smoky las señoras con su traje bajo de gala para una vez terminar de comer ya pasaban a continuación al caballo blanco pasaban a no es que ponga el caballo blanco por la primera pero como fue tan visto en aquella época el caballo blanco pues se queda con ese nombre y de eso tantas salas de fiesta de prestigio en el puerto de la cruz lo que pasa que hoy hemos cambiado el modelo hoy todos los modelos han cambiado han cambiado las situaciones los nombres de discotecas el mismo personal de hostelería ha cambiado totalmente la juventud tiene otros pensamientos de los servicios de hostelería no como nosotros hoy mismo no se piensa sino cuándo libro cuánto cobro y qué día me toca bueno pues miren destacando muchas veces los males lo hemos hablado una vez con Juanma que aquejan al puerto de la cruz que hay gente incluso en los medios que lo que quieren hacer es precisamente destacarlo ocultando la solera la historia y la belleza de esta zona de la isla picuda la que admiraron con holgura y así lo reflejaron en sus libros Olivia Stone Von Humbold Agatha Christie Dulce María Loiná Sabín Barceló Pierre y Clavijo entre muchos otros Felipe pregunta Puerto de la Cruz recibe lo que merece no rotundamente no estoy de acuerdo con mis compañeros y incluso yo siempre he dicho cada vez que hemos hablado del puerto como decía Juan Manuel que se está perdiendo el turismo de masa pero es que también hay otro turismo que siempre lo he dicho en las tertulias desde que estoy aquí hay otro tipo de turismo que no es el de masa el turismo deportivo el turismo el parapente el turismo de jugar al golf eso es turismo también de calidad y que deja dinero también puedes reinventar el turismo de hacer senderismo que tenemos tenemos unos senderos fantásticos para que la gente y que hay mucha gente que que le gusta hacer el contacto con la naturaleza la calidad la hemos perdido y también se lo decía Mateo y al otro amigo el que es el costelero que siempre ya hoy en día tú vas a un hotel y pides una botella de vino de marca y el camarero que viene a servirte no sabe ni abrir la botella y también tú te sientas en un sitio vas a pagar un dinero por ese y también tienes que pagar por un servicio de calidad evidentemente es decir esa persona tiene que saber cómo tiene que abrir una botella y cómo servirse dársela a probar al cliente bueno sí quisieron y parece que ahora también quieren enterrar apartar la realidad turística cosmopolita europea señorial del puerto de la cruz la que levantó a estas islas en la década de los 60 la que vio como Ringo George y Paul se pasearon por sus calles se acercaron al muelle se sacaron muchas fotos aunque la incomprensible actitud de los ayuntamientos sigue sin ponerle atención mientras en Candelaria se ponen paneles en la calle como el la fotografía que recogió el amigo Pepe la fotografía se la saqué yo se dedica se dedica al hall de un hotel de 5 estrellas como es en Hard Rock en el sur o se expone el coche donde se movieron por la isla de pena eso también es cierto en ese sentido Mateo la pregunta Mateo ¿merece el puerto de la cruz o recibe lo que merece el puerto de la cruz? yo pienso que no que no recibe todo lo que se merece aquí tenemos muchas muchas carencias mira ahora mismo si nos ponemos a pensar aquí al lado del Santo Barranco para ir al Centro Médico hay una zona donde hay unos edificios que son viviendas de protección oficial que hay una zona que tiene justo al lado de los semáforos que tienen allí unas vallas para que la gente no pueda acceder por las aceras tienes que salir por la carretera si vas con niños con cochitos y todo tienes que acceder por la carretera es una obra que tiene que hacer el cabildo entonces como es posible que de tanto tiempo que dice que si se estaba hundiendo eso porque hay debajo unas tuberías que están perjudicando también la parte subterránea de la acera y todavía seguimos esperando a que esperan a que haya una desgracia a que hayan atropellos en la carretera que puedan ser víctimas niños padres madres abuelos pero Mateo tú no crees que es una incongruencia es decir el peatón no puede pasar pero si pueden pasar los vehículos no lo entiendo ustedes vean vayan y mirenlo verán que hay una valla que le permitan a salir a la carretera lo conozco la entrada del salto del barranco bueno disculpen un momentito la gente me está viendo lógicamente tengo que decirle es que acabo de recibir una llamada de un compañero de radio Carlos Arencibia que nos sigue desde Cataluña está en Cataluña Radio tanto en la versión catalana como también la española él es sudamericano lleva muchos años allá y nos manda saludos bien pues saludos estamos en la tertulia grabando la tertulia y por eso no lo podía atender no pero que hay gente que nos sigue y ese talante hombre alguien me decía a mí dice contra Isidro es que ustedes intentan ser lo más hombre para mí eso es muy importante Mateo ser imparcial cada uno tiene sus ideales cada uno aquí simboliza en cierta manera sus quereres pero cuando hablamos del puerto de la cruz todos a una hay que dar a un lado eso está claro vamos a ver nosotros somos somos portuenses Pepe no lo es de los reales Juan Manuel pues también igual pero mira cada uno es de donde es pero no cabe duda que todos vivimos y dependemos mucho del puerto de la cruz le daba mucho de aquella época por lo tanto todos tenemos derecho a defender el puerto de la cruz y lo que tú dices son muy ecuánime a la hora de nosotros responder y decir yo me inventé una cosa Mateo me inventé una cosa muy bonita y quiero que ustedes lo recuerden lo dije hace mucho tiempo y me vino ahora a la memoria y es verdad ¿de dónde eres tú mi niño? yo soy de realejos del puerto de la cruz ¿de dónde eres tú mi niño? yo soy de la brotaba del puerto de la cruz ¿de dónde eres tú mi niño? digo de los vinos del puerto de la cruz porque en cierta manera todos somos paramos en el puerto de la cruz y la libertad o el móvil no te preocupes y la cosa está en que pero de igual manera aplicable a Tenerife cuidado y a Canarias Mateo es que lo que han hecho también con el puerto de la cruz es un poco lo que ha pasado también un poco en Santa Cruz de sacar a los pobladores por una colonización económica y llevárselo fuera es decir el ejemplo lo tienes tú en la zona de la ranilla que muchas de las personas y los vecinos que vivían por allí pues los tienes reubicados ahora en viviendas sociales en La Vera eso pasó en Santa Cruz con una parte que hubiera sido muy bonita que es Cabo de Llanos Cabo de Llanos la parte aquella inmediata de las cuatro torres a la recoba y demás que a la gente la mandaron a barriada y era todo para para ese pelotazo que se dio en esa zona de Cabo de Llanos que ahora es una zona sin carácter ninguno sin arraigo gente de muchos sitios que de un alto nivel económico que ha podido comprarse viviendas allí de 70 o de de un montón de 70 millones y unas barbaridades impresionantes con aquellas torres famosas y demás y al final han desarraigado Santa Cruz dio la espalda al mar creando una ciudad industrial y ahora pretende reconvertirse en una ciudad turística y volcarse otra vez al mar ya le dieron un premio a la ciudad turística y lo que es claro porque lo que suyace ahí es el pelotazo que quieren dar ahora en los terrenos de la refinería eso está claro y al final el alcalde dice que quiere ser la primera cuidado que lo dijo claramente José Manuel Bermúdez dice queremos ser la primera ciudad turística de Tenerife es la dictadura de la economía entonces está bien pero bueno después también lo que hay que analizar es lo que han hecho con los encantos de ese paraje que también es bonito que tiene como fondanaga y las barbaridades que han hecho y como ahora vuelven sobre sus pasos atrás con los recursos de todos y no tienen esa idea de islas porque son la capital también entonces la capital tiene que defender la capitalidad tiene que defender también la identidad de una isla y no permitir que se den esas situaciones en las que se desarraiga al propio habitante de Santa Cruz al chicharrero al verdadero chicharrero que se le manda a los extrarradios a vivir y esa zona se especula con ella para venderla entonces eso es lo que no puede pasar en el puerto pasó en menor medida quizás por la entidad poblacional pero ahí está también y es otra de las cartas calientes que le tenemos que dejar a nuestros gestores de que no se puede estar a los dictados simplemente del capital y de la rentabilidad y de dar el pelotazo que el ejemplo es el sur a ver de quién es el sur de quién es propiedad del sur de la isla que va allí un canario y se siente extranjero no, no the Spanish allowed no se permiten la entrada españoles el otro día decían algunos algunas partes el otro día estaba yo fui a buscar a mi hija que está en el coro Reyes Barless del puerto y me causó buena impresión pasar por el hotel Marte está abierto parece ser que es una es el que es mexicano exactamente parece ser que es una compañía mexicana que quería invertir en Europa y empezó invirtiendo en el puerto ese es el vecino de Pedro Doni es una buena noticia amigo claro pues miren para terminar escuchen esto creo que con esto se ningunea nuestro querido puerto de la cruz nuestro baluarte en la economía del norte del valle de la isla baja de la medianía de los pueblos y ciudades de los campos fértiles de la frondosa y rica naturaleza sin par de la exquisita gastronomía de los vinos apreciados mundialmente de la antigua arquitectura de su patrimonio histórico de su huella tradicional de los actos culturales de sus afamados festivales simposios semanas de cine de su valía como destino europeo preferido de su tiempo primaveral de sus rayos de sol al amanecer y al atardecer saludando a la palma en su caminar y es verdad es decir tenemos tantas cosas sin menospreciar lo que tengan otros lo que estaba diciendo Juan Manuel a mi me encanta esa parte de Santa Cruz y Santa Cruz igual que la laguna igual que el sur yo no al contrario me extacío con mi tierra pero reconozco que nosotros tenemos que hacer valer y tiene que dejarnos nosotros también salir y no competencia si tú quieres si la gente viene viene por algo claro entonces pues tendrán que hacer algo y eso no lo arreglan unas votaciones en mayo ¿quién no le gusta dar un paseo por las calles de la laguna? con los ahora que ya han sacado a la calle las mesitas y todo eso para tú tomarse una zona peatonal peatonal total y es fantástico ir al mercado y por el Cristo para allá y demás y tal es fantástico es una ciudad de patrimonio de la UNESCO yo me siento orgulloso de tener en mi isla una ciudad de San Cristóbal de la Laguna patrimonio Isidro Cedres que ha sido pues oficial digamos guía oficial Isidro es que te extasías con lo que tú ves tenemos en esta isla y en Canarias algo increíble la laguna se presta ahora mismo porque yo recuerdo precisamente en la época que yo estuve trabajando en los 10 años que yo estuve hacia acá es más lo que llevo jubilado la laguna se ha innovado tanto bueno que por excelencia es la ciudad de Aguere la laguna pero esas terrazas y donde tú llegas a la concesión y ves todas las tascas y ves todas las terrazas pero no solo la calle La Carrera las demás calles todo la laguna está hoy la verdad innovada bastante moderna más el mercado le dio vida sí hombre no cabe duda yo para mí particularmente respetuando mucho las opiniones el mercado donde estaba me gustaba más bueno ya estamos fuera de tiempo y ahora pero una última cosa que hoy estoy de petición y Dios me libre como dice el otro a ver ahora les invito que tengo unos coquitos ahí que si quieren comer los han invitado que la amiga Lali después viene con un bueno buenísimo una sola palabra es difícil es difícil pero si te hubiesen que hacer una sola palabra para esa esperanza en el puerto de la cruz ¿qué dirían? a ver ¿quién rompe primero el hielo? yo diría progreso progreso ahí lo dice el amigo Felipe ¿quién más? yo diría que no queden en el olvido que no queden en el olvido reconstruir y restaurar reconstruir y restaurar Mateo estabilidad estabilidad ahí lo dejas ahí ese que querías decir más bueno cuando digo estabilidad me refiero a la estabilidad turística a la estabilidad laboral en fin a todo a la estabilidad comercial ese cuenta que hoy han salido las cifras del paro y nos estamos quedando todos muy sorprendidos o sea ha sido todo a través del comercio y a través de las hostelerías han sido los principales los principales en la bajada de del paro en en Tenerife que ya es decir que son nueve mil novecientos setenta y siete personas que han vuelto al paro que son muchas personas y por lo tanto si hay estabilidad creo que habría menos paro habría más turismo y habría también más oportunidades para poder seguir restaurando toda toda la planta hotelera y que no le pongan tantas pegas al pequeño y mediano empresario de todas maneras yo también llamaría a que vendamos la isla que estamos en el mismo barco estamos en el mismo barco y y hay que y esa ese ese sentido que tienen de ombliguista muchas veces y que y que lo ve uno reflejado lo ve uno reflejado en los medios nos perjudica mira ahora mismo están todos los medios santacruceros con el tema de las murgas que nadie las oye porque se han vuelto aburridas ya porque no tienen yo las murgas por ejemplo nacieron ya me metí con los laguneros y ahora me voy a meter con los santacruceros las murgas nacieron y con los reales y con los reales y con los reales porque y el norte porque los trapaceros están en la final esta noche las murgas nacieron de las chirigotas de Cádiz de los bigotudos que vinieron por aquí precisamente por el puerto de Santa Cruz y resulta que ya ya nos caen aburridas ya no son como bueno bueno yo el mío si me lo permiten con las letras grandes antes que dije esas letras de gracias por venir al puerto de la Cruz en el norte de Tenerife yo pondría otra nota con esas grandes letras que dijera eso de viva el puerto de la Cruz vivo porque es lo que queremos no queremos vivir del pasado mucha gente me dice no hace más que hablar de muertos de gente muerto para ti para mí siguen estando vivos aunque no estén físicamente con nosotros eso es lo más grande que le pasa al ser humano recordar a la gente en vida pero es que el puerto de la Cruz no es un fósil no es algo que esté muerto está viviendo está dando de comer a la gente ahora mismo a gente joven que todavía siga inmarguciando con pocas perras lo que sea pero está trabajando y está dando prestigio a todos nosotros por lo tanto el puerto de la Cruz está vivo que puede tener mejor salud no hay duda pero está en nosotros todos el quererlo el amarlo el sentirlo por eso viva el puerto de la Cruz vivo un saludo a todos adiós adiós dime dime tú fíjate que con estas palabras que te decía te decía si ha estado vivo el puerto ahora estos últimos años que le han dado el premio a la ciudad de la cultura Isidro eso para que tú veas imagínate tú lo del Mueca lo de traer a los festivales que hablan aquí que siempre fiesta fiesta el puerto fiesta el alcalde fiesta es que hay que hacer esto para que sea una ciudad viva que hay turismo de festivales turismo cultural hay de todo todos tenemos que disfrutar aparte de nosotros que que vengan también gente que ver al puerto lleno como lo hemos visto con todos esos festivales que dejen al alcalde dejen al alcalde del puerto de la cruz a marco que lo dejen trabajar libremente no se metan tanto con él que el hombre está haciendo de verdad luchando y se está anotando bueno pues ahí están las palabras también que dicen por aquí con respecto al puerto de la cruz y en definitiva el trabajo de todos nosotros para querer al puerto de la cruz para cuidarlo para sentirlo para bajar disfrutar y bueno en definitiva para ser todos uno un abrazo a todos saludos y viva el norte un abrazo feliz fin de semana viva el volquete castillo